La Casa Blanca informó que el presidente Enrique Peña Nieto realizará una visita oficial el próximo martes 31 de enero a su homólogo estadounidense Donald Trump. El mandatario Peña Nieto sostuvo una conversación telefónica con el primer ministro canadiense Justin Trudeau. Ambos funcionarios hablaron sobre la consolidación de Norteamérica como área de libre comercio y de libre flujo de inversiones. Renuncia el exgobernador de Veracruz, Fidel Herrera, como cónsul de México en Barcelona. Ayer se publicó la convocatoria para el concurso de ingreso al bachillerato en el Valle de México. El examen se realizará a los días 24 y 25 de junio y la cuota será de 350 pesos. En el mundo, el Fondo Monetario Internacional prevé que América Latina y el Caribe tengan un crecimiento en 2017 de 1.2%. Y en los deportes, Tigre supera 4 a 2 al América en la tercera fecha del torneo clausura 2017 de la Liga MX. Como siempre, muchas gracias por su atención. Le invito a que estén pendientes de los espacios informativos de México al día. Pásenla bien.